¡Suscríbete al canal! 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 La última escena del recital no está en la cámara sobre los músicos, sino está sobre el público, donde se ven a los jóvenes emanando una energía conmovedora. ¿Por qué dijiste ese cierre para la película? En el canal era tanta la energía, tanta la conmoción que se vivía en el interior del Luna Park que dejó de ser protagonista el conjunto para que la gente fuera como que copó totalmente el sentido que tenía el concierto y también la película. No fue tu primera película. En realidad, tu primera película fue El búho, que es del 74 y que no tuvo estreno comercial. Se estrenó durante la democracia. El búho nace como una idea. Yo egresé de la escuela de Pillon Rivier de Psicología Social y nació como la idea de una tesis de la escuela. En vez de escribir un informe o hacer una publicación, dije, bueno, yo voy a hacer una película como propuesta, digamos, de graduación de la escuela de psicología. Fue como antes de hacer una película. Esas películas que se hacen para ver qué pasa, para ver cómo se maneja una dirección, cómo se maneja una producción, qué es eso de filmar, teniendo uno la responsabilidad mayor. Y bueno, pero tuvo muchísima repercusión. Fui invitada a muchos festivales internacionales, después tuvo algún premio o cosas por el estilo y de vez en cuando se volvió a dar por televisión. ¿Cómo te formaste? Porque no fuiste un alumno regular de una carrera. Y bueno, esta adicción que yo tenía con el cine, esta tendencia que siempre tuve desde muy chico, en un momento culmina cuando voy a visitar a un rodaje que pude ir en los estudios Lumitón. La última película se filmó en Lumitón, que fue Players vs. Ángeles Caídos. Y ahí lo conozco, Alberto Fisherman, y converso con él, veo, me fascina, digamos, ese mundo de cartón, actores. Era fantástico, realmente. Y entonces Alberto, a los pocos días, me propone hacer el sonido de la película. Y digo, yo sonido, no sé. Me dice, ¿cómo no sos electrónico? ¿Cómo si ser electrónico te debes saber eso? Y digo, no, me dice, pero podés aprender. Bueno, finalmente yo tuve que optar entre la Comisión de Energía Atómica y el cine, y opté por el cine, y así fue que me incorporé. Llega 1984 y estrenás una película que marcó una época, y marcó un momento del cine argentino que fue Los Chicos de la Guerra. Sí, quizás sí, quizás fue la película de graduación. Porque, a ver, era una película que tenía todos los condimentos que hacen al cine industrial, para decirlo de alguna manera, o al cine convencional. Porque tenía actores, escenarios, equipos técnicos, guión, montaje, música. Digo, nos junta todo eso, a veces sale una película. Sí, efectivamente Los Chicos fue un cambio cuantitativo y cualitativo para mí. Me parece que me permitió ocupar un espacio, sí, claramente del director del cine. No, viejo, no lo arreglamos más a este pozo. Che, acá dice que tenemos la moral muy alta. ¿Voluntarios entre nosotros? Ausentes, se deben haber quedado gritando en la plaza. En cuanto a fuentes de los votarios, la verdad es por la gente que me ha dicho que no hay un lugar para hacer esto. Bueno, en cuanto a militares con las cuales otro... Hablaba de eso. ¡Qué bárbaro! ¡Las afanaste! No, se las cambié por cigarrillos a los pibes de la tablada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es pura agua el pozo, mi cabo, ¿eh? No se lo va a poder arreglar. Tenemos que hacer otro. Pero hoy no vamos a hacer a tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Mañana acaban otra posición. Total, hoy ya no van a poder. Cárdenas, ¿cuántos hay en ese pozo? Eh, tres. Eh, Santiago, Marcelo y yo. ¿Cabe uno más? Sí, puede ser. Pero lo que pasa es que vamos a estar reapretados. Ya estamos apretados los tres. Bueno, entonces vamos a arreglar así. Vos, Mosquito, te viniste a la posición conmigo. Y ustedes dos arman la carpa. Y mañana hacen otro pozo. ¿Está claro? Vos también tenés que cavar, Mosquito, ¿eh? No, mi cabo, ¿cómo voy a cavar? Mañana es primero de mayo. No se labura. Otra vez con cara de culo. ¿Y qué querés si me rajan de todos lados? Pero, Juanjo, vos lo que pasa es que estás muy bajoneado. Te la pasás diciendo que nos van a pasar por arriba. Hablá de otras cosas. Cosas lindas. De comidas. De lo que vas a hacer cuando vuelvas. Si tirás tantas polias te van a seguir rajando de todos lados. Además, mirá. Sin duda fue tu película más premiada. Ganó el Festival de Río de Janeiro. Huelva. Premio de la Juventud de la Unesco. Y mención en La Habana. ¿A partir de ahí te llegaron nuevos proyectos? ¿Con este éxito? Sí, sí, sí. Tengo que confesar que fue tan fuerte lo de Los Chicos de la Guerra que dije, mejor hago otra cosa. Me había propuesto recorrer géneros. Si llegaba director, yo quería ser género. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo era espectador y no director, veía todo el cine. Veía cine de cowboys, veía comedia, veía misterio, veía vampiros, veía de todo. Y cuando termino Los Chicos, digo, qué buena oportunidad, porque sí, efectivamente, te pones en un lugar donde hay como una disposición para que vos puedas seguir trabajando o haciendo algo más. Entonces, qué buena oportunidad para hacer una comedia. Sé que es un género muy difícil y que... Pero a mí me encanta la comedia, digamos. Entonces, le había leído una novela maravillosa que se llama Che 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 La. Y bueno, me contacté con el autor y a partir de eso se la propuse. No me acuerdo exactamente cómo fue el vínculo, pero Argentina Sono Film, digamos, estaba dispuesta a producirme una película. Le propuse hacer Che 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 La y aceptaron. Y es una película que a mí personalmente me gusta mucho. Aún hoy, tengo que confesar que Ana Piquio, que es la protagonista, que además yo pensé en ella porque desde breve cielo. Y entonces tuve la suerte y la satisfacción de ofrecerle su primer protagonista. Vení, floca, vamos a desquistarnos un poco. Ay, noche, yo no estoy para chocolates, ¿eh? Lo único que quiero mirar es meter los pies en una palangana. Chau, amor. Chau, adivina. Mirá que el chocolate engorda. Y así estás muy bien. Gracias. Sé cuidarme sola. No, sí. Eso se nota. Bueno, ¿y? ¿Me aceptás un bocadito? Nunca un desconocido. Si es por eso, Julio Certoni. Servidor. Cada vez que nos encontramos hoy, ella me habla con la Che 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 La y yo le hablo con el director de la Che 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 La. ¿Y cómo anduvo en público? Anduvo bien. No anduvo ni mal ni extraordinario. Anduvo en el medio. Fue una película que se ubicó en un lugar. Pero también me pasó algo raro que es que muchos amigos y gente vinculada al cine es la considerada la mejor película que yo hice. Yo no sé, yo no voy a evaluar esas cosas, pero es como que tiene algo esa película que parece dar en el clavo de algún tipo de inclinación, de gustos. De ahí pegas un salto hacia un género inexplorado en Argentina. Vos dijiste en determinado momento, citándolo a Guerra, hay que sospechar de los directores que nunca fracasan. Te referías a Vivir Mata, una película sobre vampiros en Buenos Aires. Había trabajado con unos chicos en un programa de televisión, algo así, y ellos me vinieron con una idea, una propuesta de un guión que ellos habían escrito. Entonces me vienen a contar una historia que era un músico del siglo XIX que por algún motivo aparece en el siglo XX. Digamos, querían hacer como una especie de figura de la Argentina del siglo XIX con la Argentina del siglo XIX. Y yo digo, ¿cuál es la excusa que alguien pueda sobrevivir 100 años? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde le encuentro el motivo para que alguien haga un salto de 100 años? Y ahí me surgió el tema del vampiro. El vampiro es eterno, así que 100 años no es nada para un vampiro. Bueno, todo muy romántico, muy lindo, pero la verdad que la película no funcionó. Ni a mí me funcionó. Creo que hay una falla grande de guión, en fin, una serie de cosas. Y sí, efectivamente, esa película Fracasos 3 es así que la produjo también la Argentina de Sonofim y significó mi última colaboración con un estudio, digamos. ¡Alto! 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 Ahí estuviste 10 años sin filmar. Esto se debió a esta última a Vivir Mata ¿qué hiciste durante esos 10 años de silencio? Bueno, no, a ver, siempre trabajé yo, nunca dejé de trabajar. Hice documentales, empecé mi carrera como docente, empecé a producir. pero sí, el tema de haber tenido un golpe muy fuerte en relación a una película que uno ha hecho implica un proceso interior de rehabilitación. O sea, uno queda malherido. Es más, con una cierta sensación de autodesvalorización, digamos, que hace pensar, bueno, qué es filmar una película, bueno, qué pasó, dónde estuvieron las fallas, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, y además, es costoso el fracaso. se sangra por la herida, digamos, y uno se debilita. Y en ese sentido, bueno, poco a poco traté de empezar de nuevo a filmar y llego a la última película que es Contra Luz, que es una película que vuelve al origen en el sentido de que es una película chica, digamos, de presupuesto muy limitado, pero muy vinculada con una situación que yo quiero y que me gusta mucho que es la situación cotidiana en un barrio con los temas así, más actuales que tienen que ver con la adicción a las drogas o con la gente joven y qué sé yo, con el rock también y una serie de cosas y el tang. Y, y bueno, esa fue una buena experiencia, digamos, que a mí me satisfizo mucho desde el punto de vista de haber logrado algo que es, que yo considero que es sincero. Vengan, vengan, pasen. No, no, no podemos, vieja, pasamos un segundito que nos vamos a un asado. Qué pinta, eh, unas empanadas. Su hijo no le va a decir nada, pero tenemos una gran noticia. ¿Sí? ¿Qué? Lo ascendieron a Toño. Ah, esto merece un brindis, ¿eh? No, no es nada, vieja, casi el mismo sueldo. Pero ahora es inspector. Por el ascenso, hijo. Salud. Que sea con alegría. Voy a traer pan. Tomá, vieja. El atorrante de mi hermano encontró laburo. Pero no, si está entrenando en el club. ¿Qué club? Si se lo conseguí yo, eso. ¿Y qué pasa? No ve Lombardo, me dijo que no va por ahí. ¡Loco! ¡Qué chabón! ¡Loco! ¡No puede ser! Pero si, si va a entrar en la tercera y le van a hacer contrato. ¿Ahora dónde está? Eh, se fue temprano al club. Ahora todo el mundo juega al fútbol, ¿viste? No llego a agarrar a ese pendejo, lo pongo de culo a laburar. Vas a ver cómo se le pasa la fatiga al mogólico ese. Bueno, basta, no me gusta que hables así de tu hermano. Se nos hace tarde, Antonio. Chabón, Vámonlo. ¿Vamos? Vamos. Bueno, me voy. Chau, hijo. Chau. Y te felicito. Gracias. Chau. Hasta luego. ¿Y? ¿Cuándo me van a regalar ese nietito? Cuando menos te lo esperes, vieja. Sí, lo pedimos. Víjate. 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 Esa película tampoco fue un éxito ni nada por el estilo. Tampoco fue un fracaso, pero funcionó ahí en la mitad de la tabla, como se dice. Yo soy hincha argentino junior, este paréntesis. Que ahora voy a hablar del tema, ¿no? Pero eso me guió hacia otros lugares y después filmé toda una serie de documentales que también me mantienen muy cerca de la realización y que me satisfacen. Hoy mi rol director está latente, pero en cualquier momento da el zarpazo. ¿Qué puedo decir de eso? Tu último documental es sobre el Teatro Colón. Sí, del Teatro Colón, sí. La fascinación de trabajar en esta obra, ustedes la podrán imaginar, estamos operando en un edificio posiblemente está entre los cinco mejores teatros del mundo y específicamente tener que, llamémosle, desarmar o desvestir la sala para poder darle las posibilidades de que este teatro tenga 50 años más de poder operar, hace que genere un cierto vértigo. Tengo dos proyectos, sí. Uno es un viejísimo proyecto de hace muchos años, que es la adaptación de una novela de Humberto Caccio Constantini, que se llama De dioses, hombrecitos y policías. ¿Sabés quién la quería hacer esa película como una obsesión? José Martínez Suárez. No, José Martínez Suárez yo te puedo decir porque fue parte de la historia la conoce el guión porque fue jurado de un concurso en el cual yo participé con eso. Y a partir de ahí él opina que es la mejor historia que se pueda contar en el cine. Lo conozco a José y además lo quiero mucho. Sí, yo creo que es así. Estoy coincido con José, creo que es una de las mejores historias que se puede contar. Y la otra es un proyecto de un novelista joven que se llama Roncino, Hernán Roncino, y también estoy ahí trabajando los guiones y trabajando la posibilidad de producir. Pero voy a decir algo al respecto. Mi posición al respecto es que solo lo puedo, lo voy a hacer, solo me voy a entregar a esa realización en la medida que las condiciones materiales sean las que les corresponde a los proyectos. No voy a hacerlo con menos disponibilidad que la que le corresponde a la película para hacer la película que yo quiero hacer. Digamos, yo ya tengo bastante filmografía hecha, muchos años de profesión, hoy no estoy para filmar una película más, estoy para filmar la película que quiero filmar. Entonces, en ese sentido, va a ser un trabajo bastante importante lograr las condiciones materiales para que esos proyectos se puedan hacer. Así que, si se logran, lo haré, y si no se logran, seguiré haciendo otras cosas, creo. Gracias, Rubén. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.